Bueno, así que estamos aquí, Agustín Serrano y Rubén Darío Murgas de la Asamblea Nacional esperando la llegada del Presidente. Ahí llega el Presidente, en este momento está arribando el Presidente de la República a las instalaciones de la Asamblea Nacional, acompañado de la comitiva que lo trae, así que de inmediato, en breves instantes, hará su entrada aquí al hemiciclo de la Asamblea. Ya llegaron parte de sus ministros, la mayoría de los ministros ya están presentes aquí en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Ya se encuentran también los magistrados del Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Los ministros de Estado ya están asumiendo sus sillas en la parte frontal del hemiciclo legislativo. ¿Los dos micrófonos están andando? Sí, cómo no, estamos bien, estamos esperando pues, se está recibiendo en este preciso momento por parte del Presidente del Pleno de la Asamblea Nacional, Rubén de León, al excelentísimo señor Presidente Juan Carlos Varela, y la comitiva que le fue a informar que ya estaba instalada la sesión en el día de hoy. Así que en breve... Está en el chanchoré en este momento el Presidente, que el chanchoré como la sala de estar previa que tiene el Parlamento, el salón diplomático que tiene, que ahí en el salón chanchoré normalmente llegan los visitantes antes de entrar al Pleno. Sí, es la entesala a la entrada al Pleno, donde se reciben las delegaciones diplomáticas, las figuras importantes. Continuamos desde la Asamblea Nacional, llevándole todos los detalles en cuanto a la instalación de lo que es esta sesión de la Asamblea Nacional. En estos momentos ya le podemos informar que la comitiva que fue en búsqueda del Presidente de la República, Juan Carlos Varela, acaba de llegar aquí a la Asamblea Nacional. Una comitiva que estaba conformada por los diputados Edwin Cúñiga, Crescencia Prado, José Muñoz, Raúl Hernández, además de Manuel Coen, Florentino Ábrego y Juan Serrano. Ya en estos momentos en el Pleno Legislativo, la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional se encuentran en sus respectivas curules, de igual manera los ministros de Estado, también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también ha hecho presencia aquí al Pleno de la Asamblea Nacional, el magistrado del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, también vemos a la Procuradora de la Nación, Kenia Porcel. Toda la delegación del órgano ejecutivo, los ministros de Estado, ya entonces a espera de que el Presidente de la República ingrese al Pleno Legislativo, ya hemos podido observar de que se encuentra uno de los balones laterales de la Asamblea Nacional, ya nos encontramos entonces a la espera de que pueda ingresar y pueda hacer uso de la palabra para dar a conocer entonces ese informe a la Nación de estos años de gestión, todo lo que ha sido su gestión y por supuesto la población tiene muchas expectativas en cuanto a este anuncio, ya que se ha hablado de algunas rotaciones en su gabinete, así que también se espera de que pueda dar algún anuncio, algún avance de cuáles podrían ser esos cambios. Así que muchos movimientos ya en lo que es la parte interna de la Asamblea Nacional específicamente en el Pleno Legislativo, ya la mayoría de los diputados ocupando sus curules, también vemos al Presidente de la Asamblea Rubén de León que ya acaba de ingresar nuevamente, entonces para poder en unos breves minutos dar continuidad a lo que es la orden del día, ya que se ha dado un receso desde las nueve y diez aproximadamente de la mañana cuando se designa esta comisiva para que fuera en búsqueda del Presidente de la República, se da un receso que ya en breves minutos, entonces se debe de dar la continuidad de esta orden del día, ya que el quinto punto indica que es el informe del Presidente de la comisiva que está a cargo del diputado Juan Serrano, posteriormente entonces se debe hacer la entrada del Presidente de la República, Juan Carlos Varela, luego se va a hacer una invocación religiosa por parte del Padre Luis Núñez, quien es el párroco de la parroquia de Santa Ana, y luego entonces también el Presidente de la Asamblea Nacional, Rubén de León, debe hacer uso de la palabra para entonces expresar y dar a conocer esos avances que se hicieron en las primeras sesiones del tercer periodo legislativo, y también aquellos proyectos que se espera sean debatidos una vez se instale ya formalmente la Asamblea Nacional. Mencionar que importantes proyectos están en espera de ser discutidos, principalmente el tema de la designación del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, toda vez de que al magistrado Erasmo Pinilla se le venció su periodo el pasado veintidós de diciembre, sin embargo quedó pendiente. Ya en estos momentos entonces el Presidente de la Asamblea, Rubén de León, ha hecho llamar al Diputado de la Asamblea Nacional para que ocupen sus representantes las curules y poder entonces escuchar este informe que estará el Diputado Juan Serrano, Presidente de la Comitiva, que fue en búsqueda del Presidente de la República, para entonces ya la entrada al Presidente Juan Carlos Varela, para entonces rendir su informe. Por supuesto, mucha expectativa en cuanto a todos estos proyectos de ley que vayan a ser analizados una vez se instale esta sesión de la Asamblea Nacional. El segundo llamado entonces hace el Presidente de la Asamblea Nacional para que el Diputado Serrano haga entonces informe de la... Vamos a escuchar parte de esta comisión para notificar al señor Presidente de esta sesión para inicio de labores de la Asamblea Legislativa y para que el señor Presidente dé el informe a la Nación. Ha sido concluida. El señor Presidente ya se encuentra presente esperando sea llamado a este Pleno Legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diputado. Protocolo. En estos momentos se espera pues que las figuras representativas de protocolo se encarguen de atender la llegada del señor Presidente al Pleno de la Asamblea Nacional. Nos ponemos de pie, por favor, para recibir al señor Presidente. El momento de todos los honorables diputados permanecen de pies para recibir a su excelencia el Presidente. El Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez. Todos de pie. Gabinete completo. La prensa. A la espera de la entrada del señor Presidente de la República aquí al Pleno de la Asamblea Nacional. La banda republicana en tona para recibir al Presidente. Ya está ante el Pleno. Lo pueden ustedes apreciar. Saluda a sus ministros. Saludo protocolar del Presidente de la República para todos los honorables diputados. Siguiente punto, secretario. Punto 7. Invocación religiosa por el reverendo padre Luis Núñez, párroco de la parroquia de Santa Ana. Leo la invocación religiosa que ha enviado nuestro arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta que no ha podido estar presente en esta, en este acto. A continuación, Leo íntegra su mensaje. Su Excelencia Juan Carlos Varela, Presidente de la República. Su Excelencia José Ayú Prado, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Su Excelencia Rubén de León, Presidente de la Asamblea Nacional. Sus Excelencias Ministros de Estado, miembros del cuerpo diplomático presente, autoridades que nos acompañan, honorables diputadas y diputados. Al iniciar este año 2017, este lunes 2 de enero, participamos de la instalación de la segunda legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. La Iglesia Católica, que ha acompañado al pueblo panameño en más de 500 años, se hace presente por invitación de los honorables diputados y diputadas, porque como madre y maestra, orienta a sus hijos e hijas en cada una de sus realidades humanas. Es por ello que haremos nuestra oración al Dios de la vida, para que los proyectos que se realicen en este órgano del Estado tengan como motivación principal buscar el bien común y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los panameños y de los que habitan en este país, por encima del interés particular y partidista. Cada inicio de año nos da la oportunidad de recomenzar, de redireccionar todo aquello que consideramos no hemos hecho bien. Ustedes lo saben mejor que nadie, el futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política, política, que es una de las formas más altas de la caridad, pero que lamentablemente está tan denigrada, ya sea por las denuncias de corrupción o por haberse alejado de su principal función, que es servir a los intereses del pueblo. En la época del profeta Amos era muy frecuente la admonición de Dios, venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias, oprimen contra el polvo la cabeza de los míseros y tuercen el camino de los indigentes. Amos capítulo 2 versículo del 6 al 7. Los gritos que piden justicia continúan todavía hoy. Quien tiene la sublime misión de legislar debe hacerlo a partir de la propia responsabilidad y el interés del bien común. El Papa Francisco lo expresa acertadamente. Quien actúa responsablemente pone la propia actividad ante los derechos de los demás y ante el juicio de Dios. Este sentido ético aparece hoy como un desafío histórico sin precedente. Tenemos que buscarlo. Tenemos que inserirlo en la misma sociedad. Además de la racionalidad científica y técnica, en la situación actual se impone la vinculación moral con una responsabilidad social y profundamente solidaria. recordemos las sabias palabras del Papa San Juan Pablo II. Bienaventurado el político que no tiene miedo, que no tiene miedo ante todo de la verdad, porque la verdad no necesita de votos. Estamos convencidos, y así lo hemos reiterado en distintas oportunidades, que no hay crecimiento sin desarrollo humano, y no hay desarrollo humano sin instituciones fuertes. Y las instituciones fuertes, en la medida en que sean independientes y respondan a las necesidades y las aspiraciones del pueblo, de ese mismo pueblo por el cual ustedes están aquí para legislar. Señoras diputadas y señores diputados, ustedes marcarán una nueva etapa de la historia nacional. De ustedes depende cómo quieren ser reconocidos en los años venideros. Les recuerdo que ustedes han sido elegidos por el pueblo para legislar, teniendo como norte el bien de Panamá. Todos los habitantes de este hermoso país se merecen vivir con la dignidad de los hijos e hijas de Dios. Panamá tiene todas las condiciones necesarias para que así sea. Comprometámonos a establecer una nueva cultura política, en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, la libertad, la equidad y la solidaridad. La gente está cansada de ver todo lo contrario. Aún estamos a tiempo de recuperar la confianza de los panameños. Sabemos que por nuestras fragilidades humanas, solos no podemos lograr estos propósitos. Por ello, les invitamos a abrir sus corazones para que pidamos en este momento al Dios de la misericordia que nos dé el coraje, la valentía y la fuerza para romper con las cadenas del pecado que nos impiden hacer la voluntad de Dios. A cada una de estas oraciones responderemos, te rogamos, óyenos. Padre Dios, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas en el año 2016. Y te pedimos, Señor, Tú que haces salir el sol sobre buenos y malos y haces caer la lluvia sobre justos y pecadores, que nos ayudes a ser una nación cuya identidad común sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común y la defensa de la vida y la dignidad humana en todas sus etapas. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, que nos regales más políticos a quienes les duela de verdad el sufrimiento y la vida de los más empobrecidos y excluidos. Permite, Señor, que por sus actitudes cosen del respeto y la gratitud de los panameños y que respondiendo a la confianza recibida de los electores trabajen en la búsqueda del bien común. Oremos, te rogamos, óyenos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios omnipotente y eterno, Creador, Rey y Señor de la historia, Supremo Legislador, de quien emana y depende todo poder, bendice a estos hombres y mujeres políticos sobre quienes recae la carga del servicio a la nación e imploramos la ayuda de tu santo espíritu para que diputadas y diputados ejerzan la política como ciencia, arte, virtud para edificar la justicia social y el bien común. Oremos, te rogamos, óyenos. Que Santa María, la Antigua Patrona de Panamá, quien nos lleva de la mano a Jesucristo nuestro Salvador, sea nuestra compañera de camino para construir el Panamá justo, fraterno y solidario que todos y todas aspiramos. Amén. Amén.